Vale, vamos a probar el Thief Simulator 2, a ver qué tal está. Podemos poner el modo Streamer para... Pues eso, para que no nos salga música con derechos de autor, ¿no? Aunque parece que lo único que hace es mutear la música, así que... Todo bien, vamos en Normal. Y modo Historia. Y muy bien, sabe que te quita la música completamente, gracias. Pero bueno, a ver, ponemos otra música sin copy, ¿no? Música sin copy, right. Música sin copy, right. Música sin copy, right. Parece que va a tardar un poco, en fin. ¿Qué tal estáis pasando el verano? ¿Todo bien? Sí. En octubre, el verano, porque hace calor, aunque hoy ya por fin empieza a refrescar. Ahí estamos, cada nuevo objeto que robas te aporta diez veces más experiencia. Cuando subas... ¿Eh? ¿Qué era eso? Mantente fuera de la vista de la cámara, ¿o qué? Ah, empezamos robando ya. Vamos a bajar el... Un poquito más. Vale. Selección rápida, tab, abrir inventario. F, linterna. No tengo linterna. C, agacharse. No me puedo agachar. Up, arro, usar teléfono. N, gafas de visión nocturna. Y T, tutorial. Vale. Comprueba la cámara de seguridad. ¿Y cómo se usa? Con la... Quiero decir... ¿Qué? Ah, vale. Pues vienen. Pues vienen. A ver... A ver... Entiendo que es un tutorial. Ah, que es que hay que contestar. Vale. Ah, ok. Ah, vámonos. Paga la luz. Ok. Casi me pillan, ¿no? Uf. Tenía que contestar el teléfono. Vale, vale. Vale, vale. Gracias, juego. Joder. Un poco cutre esa transición, ¿no? Vale. Bueno, entonces, tú estás en un poco profundo. Es tardó mucho tiempo. Mira, eres mi amigo y todo. Te ayudaré a salir de esta malas, pero no por gratis. Tienes toda una organización criminosa que te va a ir. Déjame pensar en lo que puede ser hecho. Digamos que te puse a algunas personas, rompe en un par de casas, y luego te vas a mi ayuda. ¿Cómo es eso? Para empezar, yo voy a la 102 y voy a la 102 y voy a la mierda de ahí. Debería estar limpio. Use tu bar de caja para entrar. Al 102, ¿o qué? Nuevo tutorial, T. Para pasar el tiempo, puedes irme en tu casa a descansar en tu coche. Vale. La cosa es que se ve poco de noche, ¿eh? El cielo podría estar un poco mejor hecho. Microcámara. Este es el 101. Vamos a venir al 102. Está más arriba por la calle. ¡Ay, coño! Menos mal que ya estoy más o menos bueno. Bueno. Hay gente en casa. Buenas. Un poco normalita, ¿no? No tiene nada así de valor. ¿Qué les voy a robar la lejía? No. Tiene como... ¿Será esto que he ponido en el filtro de... Nitidez. Tiene como una cosa rara en los gráficos. 20 pavos gratis, ¿sabes? Una lámpara. Del Ikea. Vale. Un jarrón. Creo que es para esconderse. ¿He oído una puerta? Coloca una microambulación en el 24, pero voy a ir cuando se inquieta y se prenda la leyenda. Vale. ¿Hay gente en casa? ¿Hay gente en casa? O es que las puertas se cierran con el tiempo o algo así. ¿Oh? Tiene una caja fuerte aquí en la calle. ¿O qué? Mira, un pavo. Un pavo free. Pavos gratis. Es que tampoco hay tantas cosas en la casa como para estar... se ha ido en la puerta, ¿verdad? ¿Será el vecino? ¿No? ¿No? ¡Hombre, un iPhone! ¡Hombre, un iPhone! Vale, pues tenemos que ir haciendo 15. ¿Podemos usar la palanca en plan ¡Vaya! Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uy! Voy con el coche, ¿no? O sea, andar es para... Pues eso, mamonguitos. ¿En serio me está hablando del tutorial del de la radio? Aquí no era, ¿no? 115 era, ¿no? ¿Podemos ver el mapa? ¿Cómo que 29 dólares por rozarme con una esa que era invisible? ¿Qué bueno? No, es que eso lo arreglo yo con un martillo. Madre mía, la música sin copyright, ¿eh? Canelabro, vender. Tenemos que robarle un drone a un pana, vale. El del 103. Es... Opa, opo, 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 opo. 103 ¿Cómo es esto? Habilidades Corredor, audición Negociador Inconsistente Consistencia Marcado Marca los inquilinos observándolos Y aprende su rutina Localiza cámaras Desbloquear el modo de planificación Aprender Vale Son las 13.52 No hace falta que vayamos a... No hace falta que vayamos a esperar Pasamos el minuto Este que queda Ya está Tiene como un efecto raro como de dibujado ¿Verdad? Como una interpolación rara La verdad es que podían haber mejorado los gráficos No sé Habiendo assets para un real Y para un hitito Eso Buenos, tío Los árboles se ven un poco costra No ha mejorado mucho desde el 1 Desde luego Vale 4.51 4.51 4.51 5.51 5.51 5.51 Modo de planificación Gustavo ¿Cómo se hará esto del modo de planificación? A las 17 sale de casa Esto debe ser para ver su planning No entiendo Pero bueno Hay un cuidado ¿Verdad? 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 Marka su cabeza ¿Verdad? So, we know When he's out Alright Now, do some planning You'll see His next destinations It's a very handy skill See? That saved you The need Of going through The journal My sources Say He leaves The house At 5pm There's A problem No puedes entrar con el crowbar Porque el chico tiene un alarma de sonido Se va a ser triturado Tienes que aprender a la escena de lockpicking Drive a tu nuevo hideout Y cheque el computador Tengo una taza para ti Que te ganará más experiencia Vale, vale, vale Es como para adivinar hacia dónde va a ir Sin tener que estar espiándola, ¿no? Vale Pues tenemos que ir al escondite ¿Cómo? Saliendo de la zona Por cualquier sitio En plan, sale del mapa y ya te vas para casa Las noches son oscurísimas en este juego Debería ponernos el filtro Para que lo veáis más claro No está mal la casa, ¿eh? No está nada mal Está vieja y eso, pero bueno A ver, PC Gamer ¡Ahí tenemos gato! ¡Tenemos gatete! A ver A ver En RobTips 102 102 Si que has tardado poco ¿Qué tal? 102 102 Casa abandonada 102 Pero ¿cuál? Los dos ¿Qué tal? 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 Vale, luego lo miro esto Tranquilamente Si, te ha hecho lo típico ¿No? Tose y eso Vale Vale, pues tenemos que volver a la casa del 102 Y romper cosas Pero, no sé Me habían dicho que no podía entrar al 102 Porque no tenía la habilidad de De lockpicking Pero bueno Bueno, pues ya me dirás que te cuentan Pues es una especie de juego de estos rollos simulators Estos que se pusieron tan de moda Pero eres un ladrón Como el que se metió por mi ventana Y me robó la guitarra Pues como esos Y todo va alrededor de eso En plan Internet, pues es para robar Para buscar casas, para robar Y El coche, para robar Todo es para robar Básicamente Tenemos que ir al 102 Vale Pensarán, me han dado una misión De destrozar cosas en el 102 Pues vamos Destrozamos Nos dan dinero Experiencia Subimos de nivel Aprendemos a abrir cerraduras Tío, simulitor Vamos a aparcar aquí, ¿no? Si nos ponen una multa Tampoco pasa nada Vale, entonces Este es el 102 Tenemos que romper la ventana Y destrozar algunas cosas La cosa es Bueno, por aquí no Estará el dueño dentro Romper la ventana ¿Es esta, no? Igual, ¿no? Ah, es esta Destroza algunas cosas Pues a destrozar algunas cosas No es que me apasione ser ladrón Ni nada por el estilo Pero bueno Me parecía curioso el juego Tienen los polis Tienen los polis Policías, polis No es que me apasione ser ladrón Estaría guay poder ver El aura del policía Vamos a ver dónde anda Le digo por aquí Desde luego Para la próxima No va a aparcar enfrente Porque los policías van a aparcar enfrente Pero ¿cuánto tiempo Vamos a tener que escondernos? Ya ven Ya la, el tío 45 vueltas Y aquí no estoy No, lo voy a ir con la linterna Encendida, ¿sabes? Voy a esperar un poco más Mientras tanto Los policías de verdad Son así Sí, los policías de verdad Vienen cuando ya te han robado Dicen, pues muy bien Hacen así como que miran Y se van No sé si quedará algo por aquí Para robar La verdad es que es una casa Que no tiene mucho Mucha chicha para robar Depende Más bien Si se lo han robado A alguien importante O sea, si se lo han robado A alguien que sea rico Que sea poderoso Ese tipo de cosas Si se lo han robado Mindundi No se preocupa mucho Bueno, pues ya está Vámonos A ver Tengo que subir de nivel ¿No? Aprender la habilidad De forzar las cerraduras De nivel 1 Esto se mira aquí Habilidades Y Forzar cerraduras Es esta, ¿no? ¿Cómo se maneja El teléfono? ¿Con las flechas? Ah, con la rueda Vale 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 Así que tienes la herramienta Puedes practicar en un lock En 102 si quieres Practicar siempre es buena Descubre en 103 Y cobre el drone Es grande Así que no puedes perder Solo asegúrate de ver Tu journal Y ver Cuando el hombre Pues no es muy complicado ¿No? Solo hay que ir girando Y ¿Quién ha llamado a la policía, tío? Han vuelto a venir los policías Dos veces al mismo sitio ¿Cómo miramos? 103 Vale Sale de 17 A 20 ¿Quién ha llamado a la policía, tío? 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 está durmiendo bueno, durmiendo también nos vale me pillaron me pillaron me dieron el taser yo también he pasado por esto te he dejado una palanca para hacerte la vida más fácil y compañero, estos bastardos amantes de los donos podrán irse a la mierda y no podrás cojarme Madison, 4, 2, 3, 1, 8 ok entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿huir? te he dejado una palanca, dice pero ¿dónde? había una palanca aquí en la cárcel random ¿podemos escapar? ¿qué ha pillado la cámara? ¿qué cámara? ah, coño ok lo importante es que no te haya pasado nada el juego no vale la pena o sea, está bien pero es un poco juego meme, parece se agradece el esfuerzo de lo que lo han hecho y tal hombre, mira, un teclado me estoy robando en la comisaría claro que sí y un ventilador me llevo también porque puedo mmm 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 ¡Gracias! ¡El inquilino, tío! ¡Estoy en mi celda! ¡Estoy en mi celda! ¡El arma del deterioro! ¡No sé! ¡Me han metido en la cárcel! ¡He ido a robar y me he metido en la cárcel! ¡Y yo ya no sé qué hacer! Claro, lógicamente. Es que es un poco... En el tutorial me han... Puedo esperar mi condena y ya está. Tampoco pasa nada. Vale, vamos a intentarlo otra vez. Tenemos que ir a 103 y robar el drone. A ver qué pasa. La música es malarda porque le he puesto que tenga música sin copyright, por si acaso. Pero, ¿cómo que 34 dólares? ¡Y solo ha cogido un bordillo! Madre mía. Vale, este salía de casa a la 17, ¿no? Hemos dicho. Te pega. ¿Cómo que le...? ¡Ah, la música! Sí. Pero bueno, que tiene música un poco regular. Si vuelves a activar la opción esa, tiene música un poquito mejor. Pero es música con copirra y... A ver... De las 17, sale de casa. El pavo este. Se puede entrar desde el 102, parece, ¿eh? ¡Eh! ¡He perdido mis cosas! No me jodas, que tengo que volver a comprar las cosas. Claro, el perreo, ¿no? Radio perreo y radio futuro, ¿no? ¿Cómo miramos la hora? Bueno, está, ahí, vale. 17... Vale, ya se ha ido de casa. Radio rapeo. Vaya, ahora radio rapeo, ¿eh? Vale, ahora en teoría no debería estar en casa el tío. Nos debería dar tiempo de entrar y robarle el drone. Y ya de paso por Robin, robinamos por aquí. Vamos a robinar cosas. No sé qué hace. Vale. Desactivar... Desactivar cosas. Vale. No, 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 no. 18... ¡Uh! ¡Uh! La llave. ¡Eh! Ahora. Dinero. La del perreo es decir, claro, de radio perreo. Pero tendrá música latina el Need for Speed, ¿no? Desde que salió el... Bueno, Need for Speed es una franquicia que sigue un poco la mierda, ¿no? He apagado la cámara, así que puedo pasar. Venga, va. Ya de paso aquí no nos falta nada, ¿no? Vamos a robar. ¡Eh! No me deja guardarlo. Tengo que llevarlo en la mano. Pues nada, nos vamos con el... Con el cuadro en la mano. Los viejos son un hip hop, vaya. Bueno, pero como también te gusta. Ahí está. Pa' casa. No era tan complicado, pero joder. Tengo que ver cómo se hace lo de escaparse de la cárcel, porque tiene pinta de que se puede. Tío. Tío. ¿Cómo que 37 dólares? Y solo me he rozado un poquito. Qué injusto. Ay... Gasomífero. No sirve para conseguir... Vaya... solamente me ha rozado un poquito la pintura eso lo arreglo yo así con un pincelín el cuadro lo tengo que volver a coger sí y para venderlo ¿se puede poner aquí? no o sea, no puedo vender el cuadro bueno, pues para mí a ver, ¿qué dice el PC? tenemos que desactivar cámaras ¡300 pavos! ¡Cristo! ¡Ah! ¡Que le he dado el de batería! no me deja comprarlo claro, no tengo dinero ¿cómo me va a dejar? ¡Madre mía! a ver no puedes lanzar el dron aquí ¡Joder! el juego está está pensando en joderme la vida no le digo nada ¡Ah! que se quedan aquí las cosas vale vale, vale, vale nada puedes organizarte el equipo ahí vale bueno, pues tendremos que robar algo que cueste 3 euros vaya tela gente no queda con una porra lo de usar violencia con la gente no me no me hace mucha gracia ya encima que les robo les pego un poco pero bueno lo que no sé que he hecho con con el chiflato o sea que tenía plato es que no tiene medida te pones a streamear y te tiras 12 horas ahí lo tuyo no es normal vale vamos a ver si podemos robar algo por aquí que haya la vista ¿cómo que fue todo el aparcado? ¿cómo que falta el aparcado? mira está entre las dos líneas entre esta y esta pero que no es un simulador de aparcamiento es para dejar el coche mientras robas así mientras tanto no pasa nadie podemos robar algo por aquí algo que no esté muy bien sujeto y que nos dé para comprarnos la mejora del drone que creo que me ha ido una casa muy de ricos ¿no? ¿cómo que ni lo hubieras intentado? vamos a ver es que estas zonas son para dejar el coche por eso pone parking ¿no lo ves? el juego quiere que deje aquí el coche ¿qué es esto? ah puedo hacer el almacén desde aquí vale pero al juego le da igual donde lo deje mientras lo dejes en esta zona le da igual no me voy a estar preocupando de dejarlo bien en las líneas si lo que yo vengo es a robar ah puedes dejar cosas aquí en una taquilla y todo ay me dieron un código ¿no? me dieron un código de entrega ¿cómo era? a lo mejor como he salido sin cumplir la condena no te metes con mi aparcamiento claro como tú tienes carnet a ver qué hay aquí sabe muy oscuro es un juego muy oscuro en general gracias por la RAI muy buenas eh me llaman ok son como misiones de robar pero bueno vamos a ver que el coche está bien el coche no le va a pasar nada no os preocupéis de hecho incluso lo puedo dejar con las puertas abiertas y no pasa nada necesito robar algo para llegar a los 300 dólares muy buenas muchas veces por la RAI pues probando el jodecillo este tiene buena pinta jugué un poco al 1 pero se me hizo un poquillo lento más o menos sé de qué va pero estoy un poco perdido la verdad necesitamos robar algo ahora mismo este es otro barrio diferente al de antes ¿no? porque no este es el 103 aquí es donde está el que el que hemos robado antes ¿no? sí vale este es el 103 vale está durmiendo ¿podemos robarle algo? vamos a ver vamos a intentarlo venga vaya me ha oído el inquilino vale sale por aquí nosotros no nos vamos por el otro lado ¡uh! ¡no! 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 me ha visto si le había robado la llave ¿no? cuando entré pues no lo sé no hagamos preguntas no usemos la violencia chicos al balón ¡buah! a mí mira me hace así el balón no puedo yo entiendo que jugándolo con amigos y conociendo conociendo las estrategias y los calls y todo eso es divertido pero en plan casual para mí no no me gusta nada y luego los canales que entro que juegan Valorant no explican nada entonces la mitad de los personajes no sé qué hacen vale claro es que lo suyo es ir comentando cosas ¿no? que sea un poco un poco didáctico otra cosa es que quieres ver a alguien que es pro player que yo que sé pues que juega en en los mundiales y dices ostras voy a ver lo bien que juega ¿no? pero para ver a alguien que está así jugando más más de chill más normal más que no está jugando competitivo y eso pues sí que por lo menos aprender algo ¿no? Ranked lo de la Ranked es un sistema que está hecho para engancharte no me da nada para robar aquí o sea es un sistema que está hecho para que ganes una subas un poquito y digas uy estoy a punto de subir y luego acabes perdiendo 13 y bajando de rango ya está tostadora ya lo tenemos a ver a ver se puede llegar a ser pro play y jugar muy bien y que la gente te vea solo por lo bien que juegas pero si si no pues tienes que ir comentando un poco de qué va el juego si no mira que me la aparcaba está es un lujazo vale vamos a vender eso claro no tiene mucho que ver con el LoL tiene más que ver con el Counter Strike es el Counter Strike con poderes a los Overwatch no a ver a ver no solo ya digo no solo se ve a la gente jugar porque sean porque sean buenos jugando sino que se te entretienen te diviertes hay una comunidad sana o simplemente pues sabe mucho del juego de juegos en general y te comenta cosas hay muchas maneras de ver cosillas pero claro yo si me meto un stream de Valorant yo no sé nada de Valorant me meto para ver al streamer pues joder no me he enterado del juego me gustaría por lo menos que me fueran contando cositas así a lo mejor me engancho pero si no es como si ahora me meto a ver uno de LoL de LoL no tengo ni idea aquí estaba el que compra me parece mira que bien aparcado está ala aparcado si me meto en uno de LoL por ejemplo pues entre que no me he enterado nada del juego y tal vale vamos a tener que ir a casa ahora no puedo pasar ahora o sea me pongo a hacer memes en el chat o sabe que muchas veces es lo que hago a ver de Valorant ha sido un pelín o sea lo justo para saber cómo es el juego cómo se juega ese tipo de cosas básicas no sé más tú ahora me empiezas a decir no es que este es pick porque es counter pick no sé qué porque hacen yo yo sé que hay que luchar un equipo contra el otro ganarse y esas cosas vale tenemos que ir a casa y comprar el módulo para el drone que antes lo he comprado mal me he equivocado comprarlo porque porque sí y este ya digo jugué el 1 del Thief Simulator y estaba bien pero no me he terminado de mala atención pero ahora que ha salido el 2 digo vale voy a dar un intento pero veo que es más o menos lo mismo solo que más más mamado a ver ahora sí el drone vale ahora sí podemos desactivar cámaras con el drone vale ahora vamos a tener que robar el 104 los fallos tuyos aparte del ping no no estuvo mal Erika la verdad es que jugaste yo creo que de los equipos jugaste de los mejores compensando killer surbi vale 104 hay un montón de cosas por comprar bueno son gratuitas así que y todo esto no se desbloquea pues eso los puntos de entrada y tal suele costar dinero pero bueno vale o sea que tenemos que ir al 104 tenemos primero que ver en el 104 a qué horas está fuera de casa mira Gustavo está fuera de casa hasta las 12 y Raider está fuera de casa por la mañana y por la tarde o sea el momento para robar es este de 12 a 3 sí vamos a robar a Gustavo pero tenemos que hacerlo rápido porque solo tenemos una ventana de 3 horas para robar claro porque es 100 de ping de ti al server y luego del server al contra el que estás jugando y todo eso entonces contra gente de lata ningún torneo competitivo es complicado complicado es complicado aunque antiguamente jugábamos a más ping cuando el internet iba por modem y todo eso tampoco eran tan complicados los juegos eran más de avanzar y disparar y tal aunque también esto hay que decirlo también vi como el killer fallaba algunos hits por el lag por el ping eso también a lo mejor compensa un poco pero bueno como es un torneo un poco más de exhibición y tal que no es rollo equipos full competitivo pues tampoco ¿quién no ha jugado contra el típico ruso que tiene un internet que va a pedales y se teletransporta por el mapa que parece freezer de ahí salió lo del lag pedal que era lo de cortar el cable para inducir el lag van pasando huevos en este barrio la gente un poquito más un poquito más centrado un centímetro más adelante y aparcado hay que dormir hasta las 23 vale el 104 lo tenemos que robar ¿no? aquí tenemos nuestro dron con la G sacamos el dron y desactivamos la cámara desactivar dron tenemos que seguir a este que a las 12 sale de casa así que vamos a ir buscando una esta de entrada no parece que haya una esa fácil de entrar ¿no? por aquí va a haber que joaquear la cerradura venga va vale por aquí podemos entrar que nos hemos pillado la información esto lo robamos esta es la caja del tío esto es lo último que tenemos que coger el PC esto lo pillamos también el PC ¿nos lo podemos llevar? no hay que llevarlo hay que llevarlo en la mano vale le llevamos el ufón le llevamos el teclado también porque somos unos unos ladrones esto lo llevamos también esto también una calculadora bueno pues nos llevamos una calculadora y un altavoz todo lo que podemos llevarnos esto no lo podemos abrir porque somos unos ñerdes todavía le quitamos eso para no se puede hacer te para no se puede alentar el te pues también se lo quitamos supongo que no tenemos mucho tiempo era hasta las 3 es la 1 ya esto también hay que llevarlo en la mano no lo podemos llevar guardado vale supongo que es más por tamaño más que por peso nada vamos a cumplir la misión y si eso ya volveremos a robar espero que no sea frágil vale al coche que sería mi vida sin Jory insultándome ala pa' casa too fast too furrious me habría que darlo en más cosas pero bueno así terminamos la misión del ya 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 claro claro es por aladir por lo que me has dicho como se abre con un cuchillo dice ah abrir cajas me hato escondido y llévalo a la mesa del salón colócala sobre la mesa y utilizo un cuchillo vale la mesa del salón es esto o sea ahí 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 está ah que hay que cortar ah vale esto no lo hagáis nunca chicos porque podéis cortarlo de dentro cortad en dirección contraria a vosotros mismos vale pues usamos el paquete negro y enviar el contenido por BlackBuy por BlackBuy ok como como se envía el contenido por BlackBuy no lo sé por esto no esto es para vender con el pc a lo mejor BlackBuy paquete negro vale o sea esto es gente que pide cosas y las pueden las pueden aquí la petición y nosotros podemos robarla vale entiendo o sea que de estas cosas que llevo si hay alguna que vale para esto no debería de venderla en en la caja no sabemos de qué página estás hablando Jolly nosotros aquí somos personas legales plantar un paquete en el 110 vale y como como se hace eso y como se hace eso no tengo ni idea de cómo se hace completar una tarea en el 110 plantar un paquete supongo que tengo que ir directamente ah mira te avisa aquí si se busca en BlackBuy te avisa vale 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 ¿ves como hacer algo es esto? ¿de plantar el paquete? no tengo ni idea tenemos que ir al 102 primero entiendo que esto es para enseñarme todos los tipos de misiones que tiene el juego y tal pero podría estar un poquito mejor explicado el sistema del tutorial ¿verdad? prismáticos puede estar bien ahora me imagino que lo suyo sería farmear y comprar todo lo que esté disponible ¿no? my name is my name is Slim Shady 104 103 102 ala aparcado como tenemos la llave podemos pasar completar una tarea en el 110 estamos en el 110 no que polla espera 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 se me ha ido la olla se me ha ido la olla muchísimo del 110 he pensado estamos en el 110 he pensado 102 ¿por qué? porque mi cuerpo lo vale 110 my name is my name is ¿dónde podías estar? 110 también te digo 106 107 110 a ver mal casi mató a alguien aquí todos somos gente legal nunca hemos salido a hablar de una página una llamada pire it be a ver poner un paquete sospechoso dentro de la casa sin ser visto pero tendré que tener el paquete para eso ¿no? el inquilino está por aquí hola ha sido un placer vamos a ir a la cárcel chicos hola ¿me escondes aquí en tu tienda un rato? supongo que tendremos que coger el paquete en algún sitio ¿no? 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 me han metido con él con el táser no he vuelto a jugar desde el otro día no sé, me gustó pero tampoco me pareció la gran cosa, no te voy a mentir a ver, en el 110 si, el Spuderman lo estuve jugando un rato y avancé bastante ¿cómo que? ¿pero cómo que 44 dólares, tío? que solo lo he rozado pero bueno, como han mandado este pues había que probarlo sabe, ¿no? que mínimo si eso mañana jugamos al Spuderman un rato que me pensaba que iba a tener más chicha, ¿eh? no sé si es que estoy haciendo demasiado explorar a mi cuenta, pero me dice que he avanzado un montón a ver y no he hecho tantas misiones notas 110 me dice que tengo que poner un paquete dentro de la casa sin ser visto pero ¿dónde tengo un paquete? no lo sé ¿lo tendrá en el coche? no no te gustó no sé si lo habrá mejorado con los años, ¿eh? vamos a ver si podemos ver al tío y marcarlo ¿quién ha llamado a la policía, tío? el del coche vale, o sea que si me ve a alguien malo, ¿no? lógico lógicamente tiene sentido vaya el shift team tiene pinta de ser gracioso jugado así con gente con audio y tal haciendo el chorra y eso a ir en plan solo, no sé yo no me convence una idea best music to steal 2 sí, que no habría muchas cosas que hacer aparte de conseguir tesoros y ya, ¿no? tú lo que quieres es una MMO de piratas que sea completamente realista que puedas contraer enfermedades que tengas que trabajar limpiando la cubierta se te caigan los dientes tengo que cortarte una pierna y ese tipo de cosas, ¿no? ¿cómo? ¿ni siquiera puedes tener un barco? ¿en serio? eso no lo sabía yo vale, ya va bien el drugo, ¿eh? ¿Lo puedo marcar desde aquí? ¿Pero cómo? ¿Cómo, tío? ¿Quién me ha visto desde aquí? Vale, vale, o sea que el barco es como por defecto y no puedes ni comprártelo, ni tener uno, ni mejorarlo, ni nada de eso. A ver, por el tipo de juego que es supongo que tiene sentido, ¿no? Porque si te quedas sin barco estás en la mierda. Vale, esto es lo que antes no he terminado de descubrir. Si hago esto vuelvo a la cárcel. Bueno, le he dado una oportunidad. Le he dado una oportunidad. No me ha terminado de convencer, la verdad. Pero bueno, está chulo. No está muy malardo. Si os mola la idea del rollo simulator, puede que sea de los mejores seguramente. Pero bueno, por lo demás, no.